hola hola muy buenos días espero que hayas amanecido súper súper bien mi Dios te bendiga y bienvenido a este espacio de oración de más fe internacional que es iglesia en casa donde todos buscamos a nuestro señor Jesucristo de una manera sincera desde el corazón con amor dándole gracias por el regalo de la vida y enfocándonos en esta nueva oportunidad te mando un abrazo gigante y te pido que compartas conmigo desde qué parte del mundo nos estás viendo en este momento dónde estás estás en tu casa estás camino a tu trabajo cómo fue esta noche que pasó para ti cómo te sientes hoy comparte porque hoy vamos a orar por ti por tu familia por tus seres queridos por nuestros hermanos que están aquí en oración vamos a entregarnos en alma vida y corazón a Jesucristo que es nuestro rey salvador hoy recuerda tenemos el poder en nuestras manos de hacer de este día un día maravilloso un día de éxito total porque se nos ha dado ese poder de controlar nuestras decisiones así que vamos a entregarnos a Jesús y que nuestra primera decisión en este día tan lindo sea entregarnos en alma vida y corazón a Dios saludo a todos nuestros hermanos que nos ven desde Colombia nos llevamos en nuestro corazón nuestros hermanos que nos ven desde México las personas que nos ven desde California un saludo gigante nos llevamos en nuestro corazón pronto estaremos allá con ustedes las personas que nos ven desde toda Latinoamérica ustedes saben que para nosotros realmente es una bendición poder llegar a su vida y es gracias a la misericordia de Dios gracias a ti también que nos da la oportunidad de entrar en tu corazón a llevarte un mensaje de oración a compartir experiencias de vida hablarte de temas muy poderosos como lo hacemos en todos los en vivos y bueno antes de comenzar te quiero pedir que si tienes algo que pedirle a Jesucristo si tienes algo que le quieras entregar lo hagas de corazón desde tu corazón con libertad con amor porque estamos construyendo una relación poderosa con Jesús y una relación poderosa es aquella que es de sinceridad donde yo le hablo a él como lo que es mi señor mi padre mi rey mi Dios pero también mi amigo mi hermano aquel que me entiende que me comprende porque eso es Jesús para todos Jesús te entiende a ti sabe qué necesidades tienes en tu vida él sabe lo que tú necesitas Jesús sabe que tienes muchas veces tristeza en otras ocasiones miedo en otras ocasiones estás feliz él sabe cómo te sientes en este momento y él quiere que tú te abandones en él que tomes la decisión de confiar en él que aunque no entiendas muchas veces el por qué pasan las cosas en tu vida comprendas que todo hace parte de un plan maravilloso tal vez nosotros desde nuestra humanidad no comprendamos las situaciones por las que atravesamos pero Dios sí sabe y lo que busca con cada situación por difícil que parezca por dura que sea para cada uno de nosotros es fortalecernos y acercarnos un poquito más a esa mejor versión donde nos quiere tener cuál versión nuestra mejor versión de vida es que no se llega a la mejor versión sin haber pasado por un valle de la sombra sin haber pasado por un duro tallado como la madera antes de sacar una escultura hay que tallarla darle forma recuerden que Jesús también fue carpintero como su padre adoptivo José y es especialista en tallar la madera en tallarlos a nosotros y sacar lo que nos sirve las asperezas afuera para sacar esa maravillosa escultura de cada uno de nosotros la mejor versión hoy quiero pedirte que confíes en Jesucristo hoy quiero pedirte que abandones todos tus miedos suéltalos déjalos porque tú necesitas salir a lograr aquello para lo que fuiste creado suelta las cargas lo que no te hace feliz los miedos las dudas el temor siempre les he dicho aquí en los en los envíos y en las oraciones cuando se presenta el temor el miedo a tu puerta apártate de mí Satanás porque conmigo no contarás quién como Dios nadie como Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece estas declaraciones que venimos haciendo durante estos días no son en vano estoy ayudándote a crear o a fortalecer tu fe de una manera sobrenatural para que tengas la capacidad por fin de avanzar en ese propósito de vida y en ese camino tan lindo que Dios tiene para ti así que de esa manera mis hermanos aquí ante el santísimo Jesucristo sacramentado aquí todos unidos a primera hora del día iniciemos con amor con fe en el nombre poderoso del padre del hijo y del espíritu santo amén señor gracias misericordioso Jesucristo te doy gracias 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 señor gracias y mil gracias por este nuevo día tan hermoso maravilloso que me ha regalado señor no me canso de darte gracias cada mañana porque cada mañana es una nueva oportunidad es una nueva vida es una nueva experiencia por eso me encanta darte gracias por todo cada día señor como si no lo hubiera hecho antes y eso es hermanos el ejercicio de la gratitud todos los días hay una nueva oportunidad dale gracias a Jesús hoy como si no lo hubieras hecho ayer así que quiero que repitas conmigo señor te doy gracias gracias y mil gracias por el regalo de la nueva vida gracias por mi familia mi hogar por la comida que has colocado en mi mesa por los recursos económicos que con tanto amor tú me has regalado señor gracias por mis finanzas padre gracias por lo que tengo lo que poseo así sea una moneda hermano dale gracias a Jesús gracias señor por esta moneda porque tú me las dado gracias gracias señor porque siempre estás conmigo gracias porque me permites orar con mis hermanos congregarlos aquí en más fe internacional para glorificarte gracias señor porque nunca nunca nos falta tu presencia en nuestra vida te doy gracias gracias y mil gracias gracias señor porque hoy tengo la oportunidad de tomar decisiones poderosas para cambiar mi vida y proyectarla al éxito y salir de todo aquello esas tinieblas donde satanás quiere tener la humanidad esas tinieblas de fracaso de depresión de tristeza de ruina de pobreza gracias señor porque tú hoy me permites me permites tomar una decisión y esta decisión es acercarme a ti abandonarme en ti quiero que le digas a Jesús señor hoy tomo la decisión nuevamente de abandonarme en ti de entregarme totalmente a ti y dile Jesucristo yo me entrego a ti mi señor amado yo me entrego a ti padre te amo eres mi vida eres mi todo eres mi Dios mi señor mi rey mi salvador tú eres el que me sostiene cada día padre el que me da la fuerza el que me da el que me da los deseos de vivir de luchar de no rendirme el que nunca me abandona la voz que me inspira a hacer el bien a luchar y a llevarme por delante a todos los obstáculos y cuánto demonio se quiere interponer tú eres el que me da el respaldo dice así señor te doy gracias por tu respaldo te doy gracias señor por tu auxilio te doy gracias porque tu voz me acompaña a lo largo de mis días y nunca me abandonas te doy gracias porque me sostienes en la prueba te doy gracias porque me amas y quieres sacar de mí lo mejor la mejor versión de mí por eso muchas veces me permites pasar por pruebas difíciles y yo te amo te amo señor te amo y te doy gracias te amo con toda mi vida y te pido que nos enseñes a todos los que estamos aquí presentes y al mundo que tanto te necesitas señor acercarnos a ti a entender tu voluntad a vivir contigo cada día a entender que cada día es una nueva oportunidad y que no existe más señor te pido que en este momento amado padre recibas las intenciones las necesidades las plegarias de cada una de estas maravillosas personas que están aquí señor muchísimos de mis hermanos que están aquí presentes tienen angustia señor tienen preocupaciones tienen dolor en su corazón algunos están sumergidos en la depresión otros señores están cansados están agotados ya no pueden más con la prueba señor yo te quiero pedir por cada uno de los que están de los que estamos aquí presentes te quiero pedir por las personas que también están colocando en intención por los hijos los hermanos las parejas los matrimonios señor el trabajo la salud todo lo que hay aquí señor yo te pido padre que en esta mañana derrames tu santa y gloriosa bendición sobre cada uno de nosotros derrama tu bendición padre permítenos sentir tu presencia permítenos sentir tu amor señor queremos ser llenos de tu espíritu santo queremos ser renovados necesitamos cada día de ti tú eres nuestra vida nuestra nuestra fortaleza tú eres nuestra razón de vivir jesús nuestra vida es tuya por ti vivimos por ti somos para ti estamos aquí padre misericordioso pedimos con amor con humildad de corazón que nos ayude señor a mantenernos firmes en este camino de vida hoy señor aparte de tomar la decisión de acercarnos a ti que es la más importante la decisión de darte el primer lugar a ti que eso es lo que estamos haciendo aquí hermanos dándole el primer lugar a jesús padre también te queremos pedir que nos des la fortaleza de la autoridad para no caer nunca en las trampas del maligno enemigo quiero que le digas esto al señor señor amado solo a ti a ti mi señor jesucristo te consagro mi mente mi palabra mi corazón te consagro este día dile señor me entrego solamente a ti renuncio a satanás renuncio a ti satanás díselo al demonio apartate de mí satanás porque conmigo no contarás apartate en el nombre poderoso de jesús te vas de mis finanzas te vas de mi relación de pareja te vas de mi familia de mis hijos te vas de mi hogar te vas de cada una de las personas que están aquí apartate en el nombre poderoso de jesús aquí no tienes autoridad ni poder ni potestad somos hijos de dios y en este día también tomamos la decisión de renunciar a ti renunciar a tu pecado hermanos y tú todos los días atraviesas situaciones de rabia de conflicto de ira de mal genio de peleas renuncia a eso te invito a que renuncies hoy a lo negativo que hay en tu vida te voy a dar unos breves segundos para que tú pienses cuáles son las cosas negativas que tú permites en tu vida no yo tengo palabrería palabrería son malas palabras yo soy muy mal geniado yo soy muy depresivo yo soy muy negativo cancelar el nombre de jesús son ejemplos yo reniego mucho renuncia a todo eso me falta fe renuncia a la falta de fe señor hoy todos mis hermanos en tu nombre padre renuncian a todo lo negativo renuncian al mal genio a la rabia a la ira renuncian a la falta de fe renuncian a la falta de oración afuera todo lo que no sirve en el nombre de jesús porque para poder recibir las bendiciones que le estamos pidiendo a cristo hay que soltar la oscuridad hay que soltar lo que no sirve si no te la vas a pasar toda la vida pasando la misma prueba porque no ha soltado la garra de satanás apártate satanás díselo en el nombre de jesús te vas este día está consagrado a jesucristo de nazaret se lo entrego totalmente a él él tiene el control de mi vida él es mi dios mi señor y mi todo tú no tienes control te vas en el nombre de jesús y dile también te vas de mi hogar díselo te ato y te encadeno demonio no vas a atormentar a mi familia te ato y te someto en el nombre poderoso de jesús te vas de mi familia si tienes hijos dile te vas de mis hijos te vas en el nombre poderoso de jesús te ato junto a tus siervos terrenales y te vas si estás atravesando dificultades en la finanza dile te ato y no tocas mis finanzas te vas en el nombre poderoso de jesús se rompe toda toda una financiera y te vas y así sucesivamente dile te vas en el nombre de jesucristo de nazaret y enfoquémonos de nuevo en jesucristo es necesario hacer estas renuncias todos los días porque satanás lo ataca de vez en cuando él no pierde oportunidad satanás atacan cada oportunidad cada día cada segundo y no se detiene nunca lo olvides ese es el actuar del maligno enemigo tienes que estar renunciando a él y declarando tu entrega total al adiós porque cada día es una nueva oportunidad una nueva vida recuerda lo que dije esta mañana acercarnos a dios como si no lo hubiéramos hecho ayer cada mañana hay que verlo de esa manera hoy me acerco a jesús con amor como si no lo hubiera hecho ayer porque tengo la nueva oportunidad de vida señor de esta manera padre queremos consagrarte también nuestros alimentos el presente y lo que venga señor a nuestra vida que se ha enviado por ti queremos consagrarte señor nuestro trabajo nuestras finanzas padre derrama bendición sobre la vida financiera de cada uno de los presentes derrama bendición señor sobre la salud y la fortaleza señor te pido que en este momento mandes a tu espíritu santo sobre cada uno de nosotros te pedimos fuerza pídele fuerza a dios pídele energía a mi energía a dios para mantenerme activo activa todo el día no quiero estar cansado agotado señor quiero estar activo con fuerza padre entregándome dando lo mejor de mí señor logrando cada objetivo y dándote la gloria a ti quiero estar con fuerza en cada momento positivo y le quiere tener un pensamiento positivo todo el día señor hoy tengo la certeza de que tú estás aquí conmigo díselo señor yo sé que tú estás conmigo yo sé mi señor amado que tú no me abandonas que siempre me guías que siempre me llenas con la fuerza de tu amor que tú tienes el control de mi vida díselo así tú tienes el control de mi vida jesús tú eres mi dios mi amado mi señor y hoy declaro en tu nombre que este día trae bendiciones maravillosas y yo lo declaro para ti hermano declaro en el nombre de cristo jesucristo el cordero de dios el rey de reyes que este día trae maravillosas bendiciones para todos lo declaro por fe por certeza porque dios tiene bendiciones para sus hijos no maldiciones yo declaro que hoy la unción del espíritu santo se derrama a esta hora iniciando el día sobre cada uno de los presentes el espíritu santo nos toca a todos y nos llena de su fuerza de su amor de su misericordia declaro en el nombre de jesús que la misma luz del espíritu santo su guía su fortaleza y sabiduría nos acompañará hoy en el nombre de jesucristo que el camino prevalece abierto y los obstáculos se queman en el nombre poderoso de jesús que todas las personas aquí hoy reciben sanidad liberación paz respuestas hoy reciben fortaleza energía para su alma una nueva vida nos renueva en este momento en el nombre poderoso de jesús y digamos todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dando soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal quien como dios nadie como dios quien como dios nadie como dios quien como dios nadie como dios el señor es quien me auxilia y no tendré temor de lo que pueda hacerme ni el hombre ni satanás mi señor amado para finalizar esta oración te pedimos que nos selles en este momento con tu preciosísima sangre dile señor te pido que derrames tu sangre preciosa en mí en mis seres queridos en mi familia en mis hermanos que oran aquí conmigo sellanos señor con la fuerza de tu sangre preciosa danos esa fortaleza fortaleza dile señor te pido con amor que tu sangre preciosa fluya en mí circule todo mi cuerpo mi alma mi espíritu mi ser mi palabra mi corazón me blindo con la sangre de cristo me blindo con la sangre del cordero de dios en el nombre poderoso de jesucristo de nazaret estamos restaurados para comenzar este día en las manos del señor y ya para finalizar en el nombre de jesucristo digamos todos a nuestra madre la virgen maría madre hermosa santísima virgen maría madre adorada bendita seas hoy mañana y siempre te pedimos madre que en este día tan hermoso tú también nos acompañes queremos contar con tu guía con tu amor sellanos con tu preciosísimo manto protege a nuestros niños a nuestros jóvenes llénanos de tu amor de tu presencia de ese cariño ese amor de madre que solamente tú nos puedes dar madre adorada madre hermosa contamos con tu guía en este hermoso día y usted salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y en el nombre poderoso de jesucristo hagamos las declaraciones de poder y de fe todos juntos si eres nuevo te invito a que repitas conmigo vamos con las primeras jesucristo es mi rey jesucristo es mi pastor jesucristo es mi señor jesucristo es mi salvador solo a él rindo tributo solo a él entregó mi vida solo a él entregó mi corazón jesucristo está en mí oramos con estas otras que son poderosísimas jesucristo está en mí jesucristo vive en mí el cordero de dios es mi señor mi salvador y mi rey el cordero de dios habla a través de mí el cordero de dios guía mis pensamientos el cordero de dios guía mis sentimientos el cordero de dios guía mis pasos jesucristo es mi señor y mi rey eso es con fuerza jesús está en mí y hoy declaro en el nombre de cristo que este día trae bendiciones maravillosas hoy trae nuevas noticias bellas hermosas poderosas hoy se abren los caminos en el nombre de jesús y declaro que las bendiciones de cristo estar en cada uno de nosotros en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo amén así sea y de esta manera mis hermanos finalizamos la oración de este día tan linda tan maravilloso este día tan lindo tan maravilloso recuerda te lo pido de corazón lleva esta bendición al mundo entero a todas las personas que están agotadas cansadas desahuciadas que necesitan de un mensaje que los levante de oración y quiénes son esas personas el mundo entero todos lo necesitamos así que llévales este mensaje a cada uno de ellos llévales este mensaje para que comiencen el día así como tú lo acabas de comenzar en la presencia del señor te mando un abrazo gigante mi dios te bendiga y sabes el señor es quien me auxilia y no tendré temor de lo que pueda hacerme ni el hombre ni satanás porque quien como dios nadie como dios todo lo puedo en cristo que me fortalece amén chao chao y 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